¿No te ha llegado el relato del envolvente? Ese día habrá rostros humillados, abrumados, fatigados. Sufrirán el ardor de un fuego abrazador. Se les dará de beber de un manantial en máxima ebullición. No tendrán más alimento que un espino ponzoñoso, que ni nutre ni sacia el hambre. Ese día habrá rostros dichosos, por su esfuerzo satisfechos, en un jardín elevado, en el que no oirán ninguna frivolidad, donde habrá un manantial fluyendo y lechos elevados. Copas a disposición, cojines alineados y alfombras extendidas. ¿Es que no se fijan en los camellos y cómo han sido creados? Y en el cielo, ¿y cómo ha sido elevado? Y en las montañas, ¿cómo han sido erigidas? Y en la tierra, ¿cómo ha sido extendida? Así pues, llama al recuerdo, pues sólo eres alguien que despierta el recuerdo. No tienes potestad sobre ellos. Sin embargo, a quien dé la espalda y se niegue a creer, Alá lo castigará con el mayor de los castigos. Realmente, han de volver a nos. Y a nosotros, nos corresponde pedir cuentas.